Mátero, mía. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, le vaso! ¡Gracias, a la suite! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡ sommesánchez! ¡Vamos a armar! ¡Vamos a oír! ¡Vamos! ¡Aquí y nada menos! ¿Estás bien? Sí. Vamos a ir. Un poco. No. ¡Gracias! ¿Y a continuación de desfile? ¿Suscríbete a este teléfono? No te lo puse. No te lo puse. A ver si te lo puse a un lugar seguro. Quieres que te ayuden. No te quiero. ¡Mia! 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 Mi lugar está aquí. ¡No te lo puse! No te lo puse. ¡Mia, no te lo puse! ¡Suscríbete!